Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé Hola, noveles ¿Cómo está la mejor familia de YouTube? El día de hoy hemos tenido un poquito de tiempo para grabar Ya que, pues bueno, tenemos una cita con el dentista Mi flaca, dice que ya le afecta hasta salir al sol Porque se la pasa adentro con el bebecito Con decirte que estos 5 minutos ya lo extraño Porque siempre está aquí en mis bracitos Mi flaca está súper enamorada de... No se quiere despegar del pequeño liba Y está muy bien, está muy bien Es bueno que tenga ese amor Pues yo, obvio, tengo que venir acá a grabarles videos Como yo, mi canal subo todos los días Pero, pues bueno, en Romeli, pues Ahorita estamos yendo un poquito menos Disculpenos, Romeli, los extrañamos también por aquí Porque es difícil, la verdad, es difícil Grabar una que está grabando Y pues que esté llorando atrás Sí, sí, sí Y pues bueno, el día de hoy Vamos a ir con el dentista Mis dientes se empezaron a enchuecar Ya llevo un año que mi tratamiento del Invisalign Lo paramos Tú también más o menos como hace un año Un poquito menos Te perdiste ya Como 10 meses Pero ya siento como que están... Ay, tus dientes se han mantenido bastante bien, eh Creo que los míos los de abajo Ya se me están empezando a enchuecar Vamos a ir ahorita a un dentista Para que nos revise Y pues bueno, vamos a grabarles un poquito de la aventura de hoy Este ratito le enseñamos al día cuando se levante Así que pues bueno, si no has dejado tu buen like Dejen tu like y suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho bebés Bueno, ahí estamos a punto Irnos al dentista Y antes de que se pregunten Oye, ¿pero con quién van a dejar el pequeñito Liam? Tenemos una chica, bueno, una señora Que nos ayuda aquí en la limpieza Se va a quedar con ella En ocasiones cuando inflaca Ocupa así con una lluvia de 30 minutitos o algo Una hora, pues ella lo cuida rápido Ella le dejo pues lechita Antes pues saco leche y se lo dejo Pero pues... Ya le dejamos ahí una leche Para que pues el pequeñito no... Cuando se levante y tenga hambre Ahí tiene su lechita Tiene su lechita Tiene alguien que lo... Está súper chiqueado Quiere que lo estén paseando todo el día Ya tiene alguien, pero bueno Ahora no nos enseño Sí, vamos al dentista Vamos aquí Punto a llegar aquí con el dentista Nada más que ahorita Ahí está, tiene por acá Vamos a ver aquí Toda la área bonita Por acá de Hualacán Los edificios En fin Vamos a ver qué tratamiento Va a necesitar mi flaca Bueno, ya vamos saliendo Cerro Melis De este, el tratamiento aquí Bueno, no nos han hecho tratamiento Pero ya nos dijeron lo que ocupamos Este, mi flaca Yo necesito pues En vez de Lain Por yo creo que unos meses Yo también Este, más que nada los de abajo Pero... No, pero Roberto Tiene sus dientes más Pues bien Bueno, pues porque Mi tratamiento en V-Sain Fue por más años Y tú apenas llevas Como un año y medio Más suena Pero pues bueno Vamos a ver qué tal Este, para ya eventualmente sonreír No me gustaría a mí ponerme Las laquetas como esas blancas Que son como las que usan mucho Los artistas Las bonitas y así Porque pues bueno En un futuro Es cuando lleguen los problemas Ahorita es muy común Que youtubers Así te pongan los dientes blanquísimos Porque, pero te rebajan tus dientes Entonces no me gustaría Prefiero mejor mantenerme en los míos Este, para cuando llegue viejito Pues te voy a poder usarlos Y comer bien Pero pues bueno Este, vamos para la casa Ahorita para enseñarles El pequeñito al día Para ver qué es lo que andan haciendo por ahí A ver si ya se levantó Bueno Robelis Antes de continuar con este video Les quiero decir que Este video es patrocinado por Bang Bang es una vida de energía Que te mantiene activo durante el día El día de hoy Que vamos a andar para arriba y para abajo Con mandaritos Pues ocupamos una buena energía de Bang Está riquísimo Este Bang Shop Que solo tiene 5 calorías Robelis De nada más Esta energía Tan rico Con pocas calorías Muy recomendado El sabor King Light Pie Link en la descripción Te vamos a dar un código de descuento Con el código ROMELY10 Vas a tener un 10% de descuento En toda tu compra Aprovechas el código Toda la información Te la dejo en la descripción Para que aproveches Y te agarres el sabor Que más te guste Algunos sabores Hasta sin cafeína Por si quieres disfrutar De un rico sabor de Bang En la noche Y te quieres ir a dormir También lo hay mis bros Link en la descripción Pero no se diga más Continuamos con este videito Bueno bebés Bueno ya es otro día Y pues aquí estoy En mi cuarto Roberto fue al dentista Con sus amigos Pero pues yo me quedé aquí Y ahorita iba a sacar Lechita para Liam Porque pues me gusta Guardarle la leche En el refrigerador Unas veces No siempre Pero pues Bueno Ahorita voy a regresar Porque voy a escuchar Que Liam está Con hambre Y pues esto Lo voy a hacer A ratito Porque les voy a contar Que le quiero hacer Una bolita a Roberto Pero ahorita les cuento Después que le de de comer A mi criatura Porque está llorando Y por eso no podemos Crear siempre Porque ayer Pues Liam estaba Pues como un poquito Estoy llorando y todo Pero pues ahorita les explico Más después Que le de de comer Bueno ya le di de comer Pero siento que ya Está acostumbrado A que yo lo esté cargando Y por eso no quiere dormir Porque quiere sentir Mis brazos Pero pues por eso Es un poco difícil grabar Porque un bebé Si toma 24 a 7 De todo tu tiempo Tu atención Y pues Pues es hermoso Porque es hermoso Porque pues Es ser una mamá Una mamá puede Tiene que dar Toda su atención Toda su amor A su bebé Y pues por eso No me molesto Pero pues si Quisiera grabar más Para ustedes Y pues Es difícil Pero ojalá me entiendan Ahorita creo Que tengo que hacer esto rápido Antes que venga Roberto Porque puede venir En cualquier momento Entonces pues Liam déjame Hacer esto rápido Y bueno Como les contaba Hoy le voy a hacer Una broma a Roberto De que se va Pues no va a ser broma Porque va a ser real Pero le voy a dar Le voy a dar Como un vaso O tal vez Un cereal De mi leche Pues de pecho Materna Mi leche materna Y vamos a ver Cómo le acciona Y pues El otro día Que estaba en Los Ángeles Los primeros días Estaba con mis hermanas Y pues yo le di un poquito Y pues dijeron Como que no sabía mal Entonces pues Vamos a ver Qué piensa Roberto Y pues Si le da asco O si no nota la diferencia Porque pues No sé Yo no he probado Mi propia leche Entonces pues No sé cómo sabe Hoy Ahorita tengo una leche En el refrigerador Nomás tengo que sacarla Y ponerla en un vasito O en un cereal Porque sea más creíble Y se voy a dar Ahorita que llegue Pero antes de eso Bebes Dejen su like Y también su comentario Ahorita 1, 2, 3 Hazlo bebés Ahorita voy a hacer eso Y pues nomás Voy a esperar a que llegue Y mientras voy a estar con Liam Se voy a dar un poquito De amor Y bueno Esta leche fue de ayer Pero ya no sirve Pero como pueden notar Es el mismo color Que una leche regular Es como blanquita Y pues ya después Que ya no sirve Se pone como amarilla Pero pues siempre Es blanquita Yo la verdad No me gusta darle biberón A Liam Pero una vez es cuando Tengo que salir rápido Como una o dos horas Me gusta tener leche extra En el refri O por emergencias Pues ayer que salí Por una hora Pues sí Tuve que dejar un bibi No es siempre Y bueno Ahorita Liam Me está haciendo Sus necesidades No lo voy a grabar Perdón bebé Pero pues ahorita Lo voy a cambiar Y le voy a cambiar Su diaper Y todo Eso es ser una mamá Teniendo que escoger Su ropa Cada día Cambiarle como Su pañal Cada pues Cada vez que va al baño Iba muchas veces Y pues darle comida Cada hora Pero pues No me quejo No me quejo Y otra cosa Que he notado Es que los bebés Dejan la ropa Muy rápido Y mucha gente Si me dijo eso Y no lo creía Hasta que ahorita Miro que Liam Todavía no cabe Como de recién nacido O de un mes Él es como De uno a tres Y le pongo Como de dos a cuatro Unas veces Entonces pues Eso es verdad Que no va a usar La ropa mucho Porque pues No le va a quedar Con la ropa Y un tip Si tú eres una mamá Creo que es muy fácil Que compres muchos Pues tipo onesies Para que duerma Que son nomás De un zipper Porque vas a estar En la madrugada Cambiándole el pañal Y pues es más fácil Quitarle con el zipper Que con uno de botones Como este Que son muchos botones Y no me gusta Por esa razón Que tengo que hacerlo A las cuatro de la mañana Y poner botones Y pues la verdad Yo no puedo ni ver Imagínense Mejor siempre Hagan el zipper Más fácil Bueno bebé Ahorita estoy Tragando a Roberto Y todavía no llega Creo que puedo hacer esto En cualquier momento Porque no se va a sospechar Para nada Va a ser chistoso Mirar su reacción Y había unas mujeres En los comentarios Que me estaban diciendo Como si ya estoy Mi cuerpo Como antes Y cosas así Pero yo Antes de embarazarme Yo pesaba 63 kilos Que son como 1.42 En libras Y pues yo estoy Bien alta Pero yo en mi embarazo Subí un montón Se los juro Que siento que Eso fue Aunque fuera al gimnasio Aunque comiera bien Aunque tomaba un montón De agua Y no comía Como tantas cosas malas Subí un montón Subí como 28 kilos En libras Subí hasta 205 libras Pero pues Ahorita En el momento Ya tengo 6 semanas Apenitas Hoy tengo 6 semanas Quería luz Y ya bajé 21 kilos Pero siento que Bajé más Porque pues Estoy dando pecho Y el pecho Te ayuda a bajar mucho También porque No estoy comiendo Como tantas cosas malas Cuando tienes un bebé Ni comes ¿Ha notado que Comes bien rápido Y ni disfrutas la comida Porque tienes que Pues ponerte En segundo lugar Tú misma Y pues el bebé Es primero Todo es como El bebé primero Luego yo Como primero lo he visto Y luego yo Pero no sé Es diferente Siento que el pecho Me ayudó un montón Y aunque lo dio Un montón de alpecho Este es otro tema Que ya no voy a decir Si quieren saber más Como de cosas De lo que yo Ha notado O cosas de mamá O cosas de bebé Déjenme en los comentarios Para pues Hablar más de eso Les voy a contar Todo postparto Lo que pasó Lo que sentí Y con fotos Déjenme saber En los comentarios Ya no quiero Como largar Tanto el video Que se ha aburido Entonces pues Vamos a esperar A Roberto bebé Bueno Pasé la leche Playteamax 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 Sí Ahora se lo voy a ir a dar Se mira Muy real Ya nos sirve esto Bebé ¿Ven? Voy Vengo el medio ¿Sabes como No ha podido comer bien Estos días? Ajá Ya se durmió Ay qué bonito Único que puedo Comer ahorita Es cereal Pero no sé Si la leche Pues Se echó a perder O esta abuela ¿Puedes morir? ¿Pero por qué Una tostadita de esto? No puedo comer eso Como todo me da Asquito todavía ¿Por qué? Pues porque no han comido bien Y no puedo comer Ni calabaza Ni olote Por la tancia ¿Y si ya no te das ¿O qué? No Está rico Pero no sé Si la leche está buena O no No tienes que probarla Para saber Encuentro esto misterioso Muy misterioso No quiero comer No quiero tomármelo Y luego si está mala Dárselo a alguien ¿Como para que Le pueda hacer daño o qué? Sí Le va a hacer daño Yo no puedo notar Como que Siento que mis ¿Cómo sabe? Yo creo que está bien A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente A ver ¿En serio? ¿Sabe diferente? ¿No sabe Como un poco diferente? Como que sí le falta Un poquito el sabor ¿Sabes? Como que ¿Es light o qué? Para probar Pues mala no está ¿No? ¿Por qué te ríes? Termínalo No, pues es para ti Pues nada más Para probarlo ¿Por qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Por qué no va a tomar eso? ¿Por qué no? Qué asco Pero pues está buena Mi amor ¿De qué hablas? ¿Qué va a tomar algo Que salió de mí? ¿Cómo que salió de ti? ¿Qué? Es de mi leche No, no Es materna ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Es de estas Las que guardo aquí adentro ¿Por qué no? Mi amor ¿Por qué me vas a dar así? Me vas a dar parando Mi amor ¡Ay Dios mío! Te voy a dar vitaminas Muchos minerales Vitaminas Directo a la avena Ey, no te quejes Te gustó Te gustó ¿Me vas a dar? Bebes A él le gustó Me va a dar algo Mi amor Si me da algo Vas a beber ¡Ay Dios mío! Lo único que te va a dar Son vitaminas Ya siento como que Le retorcijó Por ahí mi amor Cha Oigo La canción no se vale Escríbanse por favor Romelia dice Eso no es No, pero ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo supo? Ay mi amor Pues alguien feo ¡Ay Dios mío! De eso me dijiste Es cuando lo probaste No, pero ya como que Pensándolo bien Como que algo sentía ¿Sabía como agua? Pues le faltaba sabor Sí, pero Mi amor Busca en internet Yo nunca he probado Mi leche Y no lo voy a hacer Entonces pues Gracias por probarlo Busca en internet A ver si no va a ser Va a ser daño Mi amor ¿Eso es verdadero amor? ¿Qué es lo que dice El internet por ahí Que algo trae, no? Ay no No va a pasar nada Me diría Se va a traumar Va a pensar Que le va a dar diaria O algo Mi amor Ni tomaste mucho Nomás fue como Dos cucharadas Ok Bueno, mientras Roberto Bueno, mientras Roberto está ahí Me va a enseñar a Liam Ay cachetoncito Qué coño tan precioso Te viene hermoso Ahorita le beso Y bueno, mientras pues Roberto está paseando a Liam Aquí está la panzona Y la panzona ya huele al bebecito Y el otro día estaba como queriendo hueler la cariola Porque saben que hay un bebecito ahí A ver Ramelis Yo me acostó 20 minutos poderlo dormir Y porque mi flaca me hizo esta broma Ya se me despertó Es mi culpa Uy, uy, uy Otro 20 minutos Es un pequeño jefe en Peñales Él quiere Está paseando todo el tiempo A él le gusta las vibraciones Que sentir algo A él no le gusta estar parado A ver Ya había dicho Mamá, acabas de desperdiciar mi leche Y mi papá ¿Por qué acabas de hacer eso? Y ya está enojando Ahorita te voy a recompensar más Te voy a dar más de chita Ay, panchonchito Está bien Panchonchito Vean estos chuponcitos Qué bonitos están Ramelis A ver si lo calma Anda enojado No va a escupir Dio, paseame Ahí está, ahí está Ahora Vibración Vibración Vibraciones ¿Por qué dejaste de pasearme papá? Eso no se vale Ay Vean nada más Ya quiere comer Y acaba de comer Y acaba Tomió hace 20 minutos 30 No hombre, no hombre Ramelis, por eso les digo que es un poco complicado grabar Porque ya ¿Saben qué? Llevamos esperando una hora tratando de hacer este Tratando de hacer el auto Pero este Robertito se pone Exigente Es el pequeño jefe en pañales Quiero mi De este cuando yo quiero Ya se pone así Ya, ya Déjame Déjame Está como si no le ha dado a comer por horas La penita está como Ay, 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 ay Ay, mamá Vamos a ir Bueno, Ramelis Pues creo que esta va a ser la manera que lo vamos a terminar Despidiendo de este video Si no, no va a entrar el video el día de hoy A ver La quitaré para acá Ahorita para que le vayas a dar de comer otra vez a este pequeñuelo A Ramelis Dejan su like Mi flaca se pasó Al canal si no lo han hecho Y pues siempre ha querido hacer eso Ustedes me dijeron desde que me embalasé casi casi que hiciera eso Y pues lo hice Ay, 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 me he visto la nuca Y ya está bien Ahí está Mi familia Ya luego vamos a hacerles un nuevo intro Lo que me dice que nos están pidiendo Ya luego vamos a hacerles ahí un intro diferente Pero pues bueno No olviden dejar su buen like Y suscribirse al canal, bebes Espero que te gustó Si llegaste hasta esta parte Que pongan un... ¿De leche? De una leche ¿Si hay un vaso de leche? Sí, un biberón Un biberón, un vaso de leche Vamos a ver quién llegó hasta el final del video Bueno, sí, flaquita Despídete el video Les amo y los miro para el próximo video, bebes Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo